¿Qué es importante cuando estoy tratando de aprender negociación? ¿Cómo saber si un curso es bueno? ¿Cómo saber cuáles son las mejores formas? Vamos a ir de lleno esto, la dedicación y la duración. Fíjense una cosa. La negociación en esto es algo que tenemos que ir aprendiendo todos los días. Tenemos que ir aprendiendo, por ejemplo, escuchar mejor. Trabajamos y practicamos en cómo estoy mejorando escuchar, cómo puedo hacer eso. En todo este proceso de negociación, uno de los grandes problemas es cuando la gente cree que yo voy a aprender a negociar justo antes de comprar la casa de mi vida, justo antes de comprar la empresa que quiero comprar. ¿Cuándo es el mejor momento de saber a dónde tengo la rueda de auxilio en el auto? ¿Cuándo es el mejor momento de plantar un árbol? Hace 20 años atrás, porque hoy tendría sombra. Antes de salir, tengo que ir y controlar que tenga la rueda de auxilio. ¿Qué pasa si estoy en el medio de la ruta y se me rompe la rueda? Tengo que darme cuenta que estas son las cosas que ustedes están haciendo es especial, espectacular. Lo tengo que hacer ahora, la dedicación tiene que venir ahora. La duración que tengo que invertir. Y les digo, tienen todos los videos que estamos subiendo continuamente en YouTube para que ustedes puedan ir ahí y ver una hora de video, 4 o 5. No esperen a que ese tema venga. La persona que espera ya es tarde. En el proceso de aprendizaje, uno lo empieza a ver, uno lo digiere, cuando uno le da sentido y después es cuando uno es obligado a utilizarlo. Cuando yo estoy obligado a utilizarlo es cuando empiezo a realmente pensar, a realmente darme cuenta. Nosotros vemos, yo veo a mis clientes, cuando ellos más aprenden es cuando ellos se ven obligados a utilizar lo que hemos estado discutiendo. Lo estamos discutiendo, lo ven, entonces se ven obligados a hacerlo. Y ahí es cuando uno aprende. Entonces, fíjense, tenemos que tratar de desvitificar eso de que, oh bueno, yo voy a aprender el año que viene. No, comunicarse mejor, a no ser que estés totalmente aislado de todo el mundo. Tiene que ser algo que hay que estarlo practicando. Hay que estar continuamente mejorando el proceso de empatía que tenemos, cómo captamos a la otra persona, cómo escuchamos a la otra persona, cómo procesamos, ¿no es cierto? Entender que la persona tiene una necesidad, tiene un problema. Cómo yo entiendo, cómo yo puedo solucionar, cómo puedo ayudar en eso. Cómo yo puedo escuchar a una persona sin pensar qué hay acá para mí. Empezar a entender. Y otra cosa, uno de los grandes errores es esperar, esperar, esperar a que no voy a hacer tal curso, voy a hacer tal cosa. Cuando logre tal otro, cuando yo pueda subir a gerente, cuando me nombre vicepresidente. O sea, hay gente que busca demasiado, va a pasar, va a pasar en el futuro, y no se dan cuenta que lo mejor que puedes hacer es empezar ya. Empezar ya. Empezar a entender las simples negociaciones con tu hijo, con tu hija, con tu sobrino, con tus padres. Simples negociaciones. Empezar a entender. Primero tengo que comprender, tengo que entender a la persona. Después tengo que, después de comprender, creo que voy a buscar. Voy a buscar qué propuestas tengo yo. Estoy haciendo perder el tiempo. ¿Cuántos de ustedes hacen perder el tiempo a la gente una y otra vez? ¿Cómo vamos a cambiar eso? Es una de las grandes partes. Tenemos que cambiar esa... Hay alguna gente que está acostumbrada a hacer perder el tiempo a la gente. ¿Por qué? Porque creen que por el hecho de hacer perder el tiempo a la otra es una persona importante. Entonces, esas cosas tenemos que desmitificar, ver, darnos cuenta que no. Que tenemos que empezar a trabajar hacia esa otra parte. La dedicación, la duración. De a cada que mueras, vas a tener que estar mejorando tu comunicación, siendo más efectivo. Tratar de entender cuándo. Ahora mejor sos un joven ejecutivo, estás en la mitad o mejor sos retirado. Y en cada uno de esos momentos vas a tener que tener tu desafío. El tipo de negociación, el tipo de charla, el tipo de... ¿A quién estás escuchando? ¿Cómo estás escuchando? ¿No estás escuchando porque estás en un directorio? ¿Estás...? Depende, ¿no? Y vamos aprendiendo todo eso. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la negociación es como el liderazgo. Nunca dejas de aprender. Nunca. El líder nunca deja de aprender. Nunca. Y está continuamente... El líder está continuamente siendo... Está en desafíos. Y está en desafíos. Y el tema del líder es que cuando el líder está cómodo... Es porque dejó. ¿De qué? De ser líder. Cuando está cómodo. ¿Por qué dejó de ser líder? Porque no está llevando a nadie a ningún lado. El hecho de que lo hace líder es porque está llevando a la gente a un lugar donde... Todo el mundo se imagina, pero nadie sabe cómo llega. Entonces, esa es la preparación. Esos son los ritmos. Esos son los lugares que tenemos que hacer. Es el trabajo que tenemos que lograr. Lo mismo en la negociación. La dedicación que tenemos. La duración a ir aprendiendo. Ir aprendiendo hoy. La importancia está en cada uno de nosotros. En cómo nos vamos comprometiendo. En cómo nos vamos. Vamos viendo qué parte de eso tenemos. No se puede aprender. Otra cosa. Estamos aprendiendo aquí en grupo. Estamos compartiendo un montón de cosas. Estamos compartiendo todos los martes. Entonces, esa es una de las mejores formas de aprender. Y después, cuando nos estemos dividiendo, quiero que cada uno de ustedes vea cuál es la parte que he estado aprendiendo. Qué es lo que he estado viendo. Qué otras personas de otras partes del mundo he conocido. Y qué he aprendido de esas personas. Porque aprendemos qué es lo que queremos escuchar. Y aprendemos qué es lo que no queremos escuchar. Aprendemos las dos partes. Pero hacernos ser un poco más tolerante. En ambas partes, es lo que nos hace mejor. Tenemos que mejorar como personas cuando empezamos a hacer esa parte. La pregunta que le hago a ustedes. ¿Por qué quieres aprender a negociar? Aprenden a ser mejor líder. A comunicarse mejor. A ayudar a convencer a otra gente. A persuadir a otra gente. A influir a otra gente. A no ser narcisistas. A no ser psicópatas. A ser mejores personas. A ser mejores líderes. Eso es lo que aprendemos. Para ser feliz. Para ser más feliz. Fíjense en algo. Y en esto les pregunto. Me interesa esto que ustedes se escuchen. Porque es clave que nos demos cuenta. Por qué hacemos lo que hacemos. Si yo no sé negociar. O no soy muy bueno negociando. Pero soy muy bueno haciendo lo que hago. Y a mí siempre me sacan ventaja. Como decía Camila. A mí siempre me sacan... Entonces, ¿cómo puedo ser yo? Para ser feliz. Porque no me haces feliz. Darme cuenta. Que yo sí pongo todo el esfuerzo. Y otros se llevan los resultados. ¿O no? ¿Quién no ve eso? ¿Quién no ve la parte en que... En cuanto nosotros nos damos cuenta. De que nosotros tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a trabajar. Tenemos que aprender a saber cómo... Cómo decir lo que nos corresponde. Cómo pedir eso. ¿Qué pasa cuando el otro... Cuando uno está en una negociación. Cuando uno te da cuenta que el otro te quiere desprestigiar. Adelante de otra gente. O a lo mejor no es eso. Pero sí ves... Que lo que vos estás aportando... Vale más de lo que ellos te reconocen. El precio... Vale más. Cuando uno sabe que el aporte es nuestro. Pero... El tema está en que... A lo mejor es culpa tuya. Es culpa mía. De no saber decir. De no saber explicar. Lo que vale. Y a lo mejor... Yo no sé cómo mostrar eso. Lo que vale. Y esas cosas son... Cosas que tenemos que darnos cuenta. Hay gente que genera ingresos. Que genera determinadas cosas. Que al hablar de determinadas cosas. Que vos decís... ¿Cómo hago para lograr eso? ¿Cómo hago? Y uno no sabe cómo empezar. Y muchas cosas es... Analicen. Analicen. Empecemos analizando el problema. Empecemos comprendiendo. Eso. Muchas veces nos pasa... Que... Generamos y hacemos cosas... Sin darnos cuenta... Fundamentalmente al negociar. Negociamos. Y estamos negociando con nosotros mismos... Internamente. Y no nos damos cuenta... Que estamos negociando con la otra persona. El error más común... Es no tener un buen proceso. No entender que tengo que tener un proceso. Que si yo no tengo un proceso... Yo estoy focalizado en el resultado. Estoy focalizado. ¿Por qué? Porque es lo que me está... Es lo que me lleva... Me lleva a mí lograr ese resultado. Y cuando no me doy cuenta de eso... De que no tengo un proceso... Yo lo que empiezo... A focalizarme en el resultado. Y dejo de comprender... El resultado está acá. El resultado está al final. Esto es lo que yo... Yo ya me estoy imaginando... Abriendo el champán. Y no me doy cuenta... Que en toda negociación... Comienzo por comprender... En todo trabajo... En toda discusión... Cuando yo conocí a mi señora... Yo primero la conocí... La conocí... Conocí... Las necesidades... Los problemas... Antes... De proponer... O no... ¿Quién no... ¿Quién no comprendió a la otra persona? Antes... De proponer... Y la propuesta era... No solo una propuesta... Sino... También el pedido... ¿No es cierto? De vivir juntos... Y de ahí viene... ¿No es cierto? El ser... Entonces... Como en la vida... Estamos cableados para eso... Estamos cableados justamente... Pero primero de todo... Tenemos que sí o sí... Comprender al ser humano... Comprender con quién estamos trabajando... Comprender qué estamos haciendo... Comprender el problema... Empezar a trabajar desde esa parte... De ahí paso... A la propuesta... ¿Cuántas veces... Parece ridículo... Pero cuántas veces... ¿En cuántas negociaciones... Ustedes... Han propuesto... Sin... Escuchar... Y comprender a la contraparte... La mayoría de las veces... Lo que nos sucede... Es que tenemos un producto... Tenemos un... Tenemos un servicio tan bueno... Que no nos hace falta escuchar al otro... Queremos enchufárselo... Y eso es lo que... Eso es uno de los grandes problemas... Al negociar... Nos saltamos de esta parte... Porque nosotros sabemos lo que... Nuestro jefe... Nuestro socio... Nuestra empresa necesita... Es que vendamos... Estamos mirando acá... Entonces tenemos que vender... Y saquemos... Entonces... Esto... Les repela... Esto le molesta... A la contraparte... A mi cliente... A mi proveedor... Le molesta... ¿Por qué? Porque todavía no... No hemos entendido nada... No hemos entendido... La propuesta... La propuesta... Y estamos pidiendo algo... Que ellos tampoco entienden... ¿Por qué? Y esto pasa... Esto es más común... De lo que uno piensa... Porque estamos continuamente... Empujándonos... Entonces... Ahora veamos... Nosotros... Uno quiere aprender negociación... Estamos todos... Les pregunto una cosa... ¿Quién de ustedes... Antes de aprender negociación... Se da cuenta... O sea... Se da cuenta... Que tengo que tener... Que tiene cada uno de ustedes... Que tener su propio proceso... El primer paso... Es tener tu proceso... Darte cuenta de tu proceso... Darte cuenta... Cuál es tu proceso... Es sentirte... Bueno... Ese es mi cliente... Eso es esto... Ellos... Ellos no son... Mi enemigo... Ellos no quieren regatear conmigo... Si ellos quieren regatear conmigo... Es porque yo me salteé... Porque yo no... No aprendí acá... Me fui acá... Entonces el regateo empieza... Pero si yo... Si yo hago las preguntas... Si yo trabajo... Yo todo esto... Ellos no van a estar... Porque una vez que yo haga la propuesta... La propuesta tiene que estar en base... A lo que ellos dijeron... El regateo es mucho menor... Acá... El pedir... El pedir es justamente para investigar las opciones... Como dice... Chris Boss... Del libro... De romper la barrera del no... ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando... Ver ese no... El no... Le da al otro... Le da la posibilidad de estar en control... Pero tenemos que empezar a trabajar... Tenemos que trabajar para eso... Tenemos que trabajar para llevarlo... Si ustedes llegan a tener un buen proceso... Se va a la ansiedad... Están focalizados en los pasos... Y no se van a dar cuenta ni siquiera que tienen ansiedad... Así tengas una ansiedad enorme en todo... No se han dado cuenta durante la pandemia... Que ansiosos somos... La pandemia hemos tenido más tiempo para vernos a nosotros mismos... Para estudiarnos... Había un montón de otras cosas... Que no estaban... Y ha hecho a mucha gente... No solo más ansiosa... Pero sino también darse cuenta... ¿En qué? Pero tenemos que seguir trabajando duro... ¿No? Tenemos que seguir trabajando... Pero tenemos que seguir trabajando... Pero también darnos cuenta... Para qué trabajamos... Y cómo trabajamos... Entonces... Si voy a una negociación... Y empiezo desde el final... Me va a dar ansiedad... Me voy a trabar... Voy a empezar a regatear... No voy a entender... No voy a entender las objeciones... Voy a trabajar... Voy a estar parchando problemas... Cuando estoy acá... Tengo que buscar entender empatía... Buscar entender... Y hablo de empresaria... Como para que... Por ahí cuando uno habla de la parte familiar... Uno cree que en la parte familiar... Uno que tiene que ser extremadamente empático... Y no es así... Al contrario... Generás... Generás menos resultados... Y generás más problemas... Utilizando esa parte... Por eso... Estemos acá... En la parte... Estemos acá... Para después ir a la parte práctica... ¿No? Veamos en esto... Primero... Algo que... Un empresario... ¿No? Escuchar... Entender la otra parte... Un empresario... ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser una persona... Que tenga una palabra... Que la promesa valga algo... Que tenga integridad... Cuando estamos hablando de una negociación... Empresaria... Ustedes saben que el que se quema... Se quema... Para siempre... Así... Así es la vida... En los negocios... No... No hay... Por ahí... Este... No quiero ir a la parte personal todavía... Pero ya vamos... Este... Justamente... Como el pastor mentiroso... ¿No? El que dice muchas mentiras... ¿Qué pasa? Nadie le cree... ¿De qué te sirve? ¿Qué sinergia podés crear vos... Si... No te creen? Ninguna... Se dan cuenta... Ninguna... Entonces... No necesitamos que la otra persona tenga... Este... Confianza en mí... Hay un compromiso... No tengo confianza... Pero sí por lo menos... Que sepa que no... Que no estoy mintiendo... A lo mejor... Lo voy a procesar las cosas... No las tengo... Entonces... No confío si lo voy a lograr... Si voy a cerrar o no... Pero... Eso está bien... Es parte de la ansiedad que tenemos... Durante el proceso... Pero la mentira tiene que estar afuera... Otro... Otro punto... Para los empresarios... Es... Es tener la capacidad de entender los intereses de la otra persona... Entender los intereses... En la empática y teoría persuasiva... Lo que hacemos... Es hacerlo mucho más fácil... Porque los intereses... Se prestan a confusión... En el método de Harvard... Se prestan muchas veces... Los intereses... Justamente es esto... Entender estas dos partes... La necesidad del problema... Una vez que entiendes la necesidad del problema... Te das cuenta claramente... De lo que el empresario quiere... Entender los intereses de ambas partes... Porque los tuyos... Los has trabajado... ¿No? Y después vas... Si yo entiendo... Tu necesidad y tu problema... Y yo te genero... Una propuesta... Yo te hago una propuesta... En esa propuesta... Yo estoy incluyendo... Lo que escuché de vos... Ahí está... En saber escuchar... En saber preguntar... Estar... Estar presente... Y de ahí... Viene... El compromiso real... Que ese compromiso real... Es justamente... Lo que... Cada uno de ustedes... Cada uno de nosotros... Como empresarios... Queremos que se dé... ¿O no? Todos queremos que sea... Un compromiso real... Que la gente sepa... Y que se cumpla... Lo que sea... ¿Por qué? Porque... Tengo integridad... Porque no vamos a mentir... Porque vamos a... A buscar las necesidades... Vamos a lograr... Entender los problemas de ambos... Vamos a trabajar... Hombro a hombro... Para solucionar... Ambos problemas... Trabajar en eso... Y de ahí... No nos olvidemos... De esa parte... La puesta en práctica... De esto... ¿No? Que todo negociador... Tiene que ser... Es simple... Sigan... El proceso... Busquen un proceso... Ya sea el proceso... Acá del Instituto de Negociación... Este... Pero busquen... Algo... Que realmente... El método de Harvard... Son siete elementos... No es un proceso... Esos siete elementos... Para hacer una radiografía... De la negociación... El método de Harvard... Lo que te hace es... La contraparte está... Te da tips... Pero te da un proceso... Es método... No te da un proceso... ¿Cómo seguís tu proceso? Les digo... Hay otra gente... Que confunden el proceso... Hay otra gente... Que confunden... Y ponen el proceso... Y ponen la preparación... Está mal... Hay otra gente... Y dice... No hace falta prepararse... ¿No? Chris Bost... Dice... No hace falta prepararse... ¿Por qué? Porque él tiene... SWAT... Tiene el ejército... Estados Unidos... Tiene el FBI... Detrás de él... Pero... Lo pone como... En la negociación... Por la improvisación... Todo... Pero él sí se prepara... En la preparación... A obtener mejores preguntas... A tener esto... A tener otro... Uno sí tiene que prepararse... Pero en la mesa... Es tarde ya... Entonces tenemos que aprender eso... Entonces... ¿En qué momento? Tengo que prepararme antes... Tengo que realmente saber... Si yo no sé lo que quiero... Este... Probablemente no lo obtenga... ¿O no? Entonces tengo que prepararme antes... Para ir... Veamos en eso... ¿Cómo el proceso? ¿Qué proceso voy a usar? Y una vez que uno tiene el proceso... Una vez que uno... Analiza el proceso... Es cuando uno empieza... A aprender... O bueno... Aprender otras técnicas... Aprender las técnicas como... En Wharton... Este... De escuchar... De escuchar a la persona... Y si la persona te dice... Vos sos un idiota... Sos un desconsiderado... Uy... Lo lamento mucho que... Que pienses así... Con... Explícame más... Contame más... No... Porque vos sos... Vos nunca haces esto... Vos nunca esto... Uy... ¿Por qué me ves así? Coméntame más... Coméntame más... El Wharton dice... No, no, no... Si una persona está en eso... Este... Tienes que preparar tu equipo... ¿Para qué? Para justamente... Que esa persona pueda desahogarse... Pueda desahogarse... Pueda hablar... Pueda ver eso... Esa es la mejor forma... Que podemos lograr eso... Por eso... Si saben... Si quieren más sobre esto... Vayan al canal nuestro... En el canal hay 1500... Videos... Que tienen todo... ¿Para qué? Para justamente... Trabajar... En esta parte... Tienen que ir al canal... Y suscríbanse... Y escríbanos... Entonces... Todas las personas acá... Que están... Siempre... 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 Hemos contestado... Yo personalmente... Le he contestado... Cada una de las preguntas... Cualquier pregunta que tengan... Vayan... Pero hagan preguntas... Porque el que no tiene preguntas... Es porque... Están aspirando... Demasiado... Demasiado... Cortito... Una de las grandes cosas... Es... Cuando nosotros estamos... En una negociación... Una parte del proceso... De negociación... Que es de Willen Uri... Profesor de Mercedes Harvard... Y... Uno de los autores... Del CID Acuerdo... Con Roger Fisher... Que es... Que él dice... Tengo que escribir... La victoria de mi contraparte... Yo quiero que ustedes... Empiecen a trabajar en eso... El escribir... La victoria de mi contraparte... El decirle a mi contraparte... Mira Oscar... Vos lograste esto... 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 Mira Patricia... Esto es lo que estás logrando... Mira Víctor... Si vos cerrás conmigo... Estás logrando esto... Esto... El simple hecho... De poder llegar a decirle... A Víctor... Víctor... Estás logrando esto... Esto... Me está escribiendo... Un guión... Dentro mío... Tengo un guión... Yo me estoy dando cuenta... Yo como estoy dándome cuenta... De lo que va a pasar... En la mesa... Para yo poder llegar... A ese momento... Yo estoy viendo... Cuáles son esos resultados... Pero una cosa es que... Yo vea los resultados... Para escribir el guión... De lo que va a pasar... Para ser más persuasivo... Hoy en día... Necesitamos ser persuasivos... ¿Qué nos pasaba antes? ¿Cuáles eran los grandes... Es uno de los grandes secretos... Porque hoy... Necesitamos más que nunca... Aprender a negociar... ¿Qué es lo que más afectó... A esta comunicación... Que vivimos todos los días... Lo que más nos afectó... ¿Saben lo que es? El internet... El internet... Antes era más fácil... Para Oscar decirme... Mira... Te sale tanto... Este... Mi producto... Te sale tanto... Lo querés... Lo compras... Si no... Buena suerte... Porque vas a tener que ir a... La provincia de acá al lado... Vas a tener que... Manejar... 800 kilómetros... Para tener un proveedor... Como el mío... Hoy en día... Con internet... Yo puedo tener... La propuesta de él... Y puedo tener... Otra propuesta... En el teléfono... No tengo que ir a mi oficina... Hoy en día... El teléfono nuestro... Tiene más información... Que el presidente... De los Estados Unidos... Tenía en 1980... En 1990... Tenemos nosotros... Más información... Que él tenía... Cuando... Cuando gobernaba... Estados Unidos... Cuando gobernaba Rusia... El... El presidente de Rusia... Tenemos más información que ellos... En el teléfono... Entonces... Eso que es lo que hace... Es un muy buen beneficio... Pero veamos la otra parte... No nos beneficia a nosotros... El hecho... De que... Estamos trabajando... De que hay tanta información... Y toda esta información... Nos sí... Nos influye... Está haciendo que el otro... Sea... Tenga... Otros elementos que lo están persuadiendo... Entonces... Pensemos en esa parte... ¿Cómo yo puedo... Generar algo... Donde yo empiezo a trabajar... Yo empiezo a comprender... Pero yo comprendo... Utilizo empatía... Porque... Oh bueno... Porque es una de las mejores... Tácticas... No solo por eso... Porque necesito persuadir... El internet me hace... Yo voy a comprar un auto... Yo me junto con Carlos... Le digo... Carlos... ¿Me vendes tu auto? Le digo... Bueno... Empezamos a hablar con Carlos... ¿Viste? Y... Y Carlos me dice... Sí... Mirá... Porque... Este auto... Esto... Yo puedo... Cuando Carlos me describe el auto... Yo puedo ver... Cinco autos... Como los de Carlos... Alrededor de Carlos... No es que... No... Tengo que irme... Que se yo... Porque antes... No... No... No es que... No... Eso... Lo hace... Entonces... Sí... Eso... Le obliga a que a Carlos... A ser más persuasivo... Pero Carlos... Él tiene... 10 compradores... Para su auto... Si él hizo el trabajo bien... Con internet... Entonces él... Tiene 10 personas... Y él está escuchando... Mi oferta... Porque es el BATNA para él... Es una alternativa... Únicamente... Él ya tiene otro... Que ya lo habló a la mañana... Vienen firmes... De que le compre el auto... Entonces... Vemos como... Lo que está pasando esto... Es gran parte... Por todo esto... Hoy tenemos gente... En todas partes del mundo... Y estamos... Hablando... Estamos discutiendo... A través de acá... Eso es lo que hace esto... Tan especial... El hecho de que... Tenemos que... Investigar... Tenemos que ver... Que el guión nuestro... El guión... Cómo nosotros vamos a llegar a nuestros resultados... Si hay algo que nos ayude... A ser una persona... A tener... A tener más convicción... A trabajar en la influencia... A buscar... A buscar... A buscar... Cuáles van a ser las objeciones... A buscar todo ese proceso... En esa preparación... Es cuando uno... Y uno lo hace... Y uno... Puede ser más... Y más... Y más... Y más... Incitoso... Cuando uno se imagina todo eso... Pero no estoy focalizado... En el resultado... Estoy trabajando en el guión... Estoy trabajando en cómo va a ser el proceso mío... De negociación... Estoy trabajando en cuanto... Le voy a explicar el porqué... De esto... El porqué del otro... Y qué es lo que tengo... Cuál es el beneficio para Carlos... Que me vende el auto a mí... Para qué esto... Yo estoy... Tengo que hacer toda esa parte... Para que noten el libro nuestro... Por favor... No se olviden... Nunca te vamos a negociar... Está en Amazon... Soy Pablo Linzwein... Soy desparto de negociación... Estoy acá en Pittsburgh... Soy el fundador del Instituto de Negociación... Aquí en Pittsburgh... Más importante que eso... Creo que está... En los clientes que tenemos... Estamos en más de 30 países... De hace años... Entonces veamos ahora... El tema de... Reflexiona... Y Aplica... También pensemos... En la parte... Internacional... ¿No? Pensemos en esa parte... De la cultura... ¿No? Cómo... Cómo la cultura... Cómo... Cómo estamos reflexionando... Qué... Cómo estamos aprendiendo... Todos los días... Cómo estamos utilizando... Cómo estamos utilizando... El escuchar... Cómo estamos... El pedir... Cómo estamos utilizando... Los miedos... El no arreglo... Cómo estamos utilizando... La empatía... Cómo entender a la otra persona... Cómo entender... Cuáles son los problemas... Cómo entender... Cuál es la necesidad... Cómo hacer para no confundirme... ¿No? Porque muchas veces... Confundimos mi problema... Con el problema del otro... O muchas veces... Confundimos... Mi propuesta... Con lo que el otro quiere... ¿Por qué lo confundimos? Porque es más fácil... Es más fácil pensar... Si el otro quiere lo que yo tengo... O lo que yo quiero dar... Y si no lo quiere... Bueno... Busca otro... Pero bueno... Pero... Pensemos en eso... ¿No? Pensemos en qué otras culturas... Qué otras culturas hay acá... Y... Y compartamos... Escuchemos... A otros... Es más... Hasta... Hasta... Cultura... Los mismos... La misma gente que hablamos en español... Muchas veces tenemos... Distintas formas de hablar... Y distintas formas de... De... De expresarnos... Que tenemos que aprender... Nos ayuda y nos enseña... A ser mejores... Negociadores... Tenemos que ver... Distintas perspectivas... Distintas partes del mundo... Esto es lo que realmente hace... A la parte... Cultura... ¿O no? Esto es lo que realmente hace... A la parte cultura... ¿Cómo... ¿Cómo podemos escucharnos? ¿Cómo podemos entendernos? ¿Entonces? ¿Para qué? Para poder... Para poder saber... Cómo pedir mejor... Para saber cómo... Cómo busco... Esa parte... ¿No? Busquen... Marquen la página 128... En el libro... Analicen bien... El tema de pedir... Pedir... Es ask... En inglés... En castellano... El pedir... Es solicitar a una persona... Que realice una acción... Llamen a que... Esa es una acción... No solo... Comuniquen información... Porque hay mucha gente... Que se cree... Que preguntar... Es lo que tienen que hacer... No gente... No... Cuidado... Está en el libro... Lo explico muy bien... ¿No es la gran diferencia... Entre... Esos... Esos... Quodemquod... Esos grandes negociadores... Que lo único que hacen... Van y preguntan... ¿Para qué? Para ir a decirle al jefe... Para ir a decirle... A la señora... No... Yo... Yo pregunté... Yo pregunté... Si van a aumentar el sueldo... Y vale decir... A tu señora... Sí, sí... Ya pedí que me aumenten el sueldo... No es... No es eso... Seamos sinceros... No es eso... Preguntar... No es pedir... Tenemos que pedir... Tenemos que llamar a la acción... A la persona... Y tenemos que... No jugar con la diferencia cultural... Y nada... Y ser... Aprender... Estudiar... ¿Para qué? Para poder hacerlas bien... Para poder comprender... Para poder entender... Para poder hacer una propuesta... Como la gente... Una propuesta donde... Diga que sí... Donde esté interesado... ¿No? O por lo menos... Al pedir... Empiece a entender... Todas las objeciones... Que las voy a ir viendo... Con resultados futuros... Con la posibilidad... Que no haya acuerdo... Y con... La posibilidad... De que... Logremos la gran victoria... Para él... Así que... No nos olvidemos... Tenemos que trabajar en eso... No ir a preguntar... Por las dudas... No... Yo dije... Yo dije... ¿Cuántas veces? Gente... Los buenos negociadores... No hacen eso... Y tenemos que trabajar en eso... Y estamos aprendiendo justamente... Para evitar hacer eso... Aprendemos... Para darnos cuenta de que... Este... Siendo mediocre... Vamos a seguir siendo mediocres... Para el que no tenga el libro mío... En audio... No se olviden... Está en audio... Está el suplemento... Tienen un suplemento espectacular en esto... Vayan a Amazon... Para que puedan escuchar cada punto del libro... Lo escuchen una... Dos... Tres veces... Llevando... Van a Amazon.com... Lo buscan ahí... Y si... Una vez que lo tengan... Por favor... Escriban... Escriban... Que ya hay mucha más gente... Escriban un comentario... ¿Cómo hacen para escribir el comentario? Si me preguntan... Busquen esta... Escribí tu opinión... Escríbanla... Y después que escriban... Anoten este número... Anoten este número... Ahí... 412-915-5483... Me llaman a mí... Me escriben por WhatsApp... 0-1... Para el WhatsApp... Me escriben y dicen... Pablo... Tengo este libro... Acá está la foto... Y hagamos 1-1... Una reunión... Y yo te puedo mostrar... Te puedo echarla... Lo hacemos... Fundamentalmente... Tratamos de que esa sea una reunión... Que la hacemos... Este... En vivo... ¿No? ¿Para qué? Para aprender más... Vamos a tener un tiempo en privado... Yo te voy a decir... Mirá... La mejor forma... De leer este libro... ¿Qué tipo de negociación? Yo tengo que entender... ¿Por qué tengo que entender? ¿Por qué? ¿Por qué uno habla... De tener que entender... Porque... Sería muy fácil... Poder agarrar y decir... Que uno puede dar... Una... Un comentario... Al azar... Pero no es así... Si yo te diese un comentario al azar... Y yo te digo... Si lo puedes explicar... Si no lo aplicas... El problema es tuyo... Lo único que estoy haciendo... Es publicando... Como muchos profesores... Con mucha gente que... Lo único que hace es... Es publicar... ¿Por qué? Porque en otras actividades... Un médico... Ve los casos... No necesita hablar con el médico... Con los pacientes... Y publica... Y publica... Publica... En esto es distinto... En esto tenemos que ver al paciente... En esto tenemos que entender... Yo estoy publicando únicamente... Para publicar... Para discutir con otros... Con otros teóricos... ¿No? No... Mi negocio no es publica... Mi negocio es... De resultados... Buscar que la gente... Obtenga resultados... Que lleguen a resultados... Por eso es que estoy tan preocupado... De que... Si no... Largamos con el proceso... No vamos a llegar nunca... No vamos a nunca... Entonces... Ese es el compromiso nuestro... Tener el proceso... Buscar el proceso... Trabajar... Hacer eso... Eso es lo que hace... Que las cosas mejoren... ¿No? Tener tu proceso... Nunca te vas a negociar... Ahí tienes... Los siete pasos del proceso... De negociación... Lo hablamos... Veo tu estilo... Tu personalidad... Tu ambición... Escuchamos... Y te digo... Qué consejos... Te daría... Y otra cosa... Hablando de eso... ¿Qué pasa con los cursos... En demanda? On demand... Los cursos... Cuando hacemos cursos online... Son muy buenos los cursos... Lo único que sí... Fíjense... Que no sea un curso... Donde ustedes pueden... Leer un libro... Y ya está... Porque hay muchos cursos... Que... Se van a ahorrar... Miles de dólares... Si... Si leen el libro... Y ya está... Y aunque sea... Le lean... Leanlo dos veces... Fíjense... Que si ustedes van a tener acceso... Al profesor... Si ustedes van a tener acceso... A un grupo internacional... Si ustedes van a poder... Interactuar con gente... Si ustedes no pueden interactuar... Con gente... Lean el libro... No compren ese curso... No se metan en ningún curso... Donde no hay una interacción... Real... La negociación... Tiene que ser... Vos no podés motivar a la gente... A través de... Únicamente del... Del internet... Tiene que haber... Una comunicación... Tiene que haber... Tiene que haber algo... Una y de vuelta... Cada uno de nosotros... Es distinto... Cada uno de nosotros... Ve al conflicto... Distinto... Cada uno de nosotros... Tiene la necesidad... Tiene la forma de llegar... Todos llegamos a Roma... Pero todos llegamos a Roma... Por distintos caminos... Entonces... Importante pensar... Trabajar en eso... Lo voy a insistir... Acá están... Todos ustedes... Para comprender... Este... Este proceso... Sigan... Siete pasos... Nuestros siete pasos... No... Los van a fallar... ¿Por qué? Porque está... Están de los mejores... Porque hemos aprendido... De los mejores... Están... Estos siete pasos... Ustedes saben... Hemos aprendido... Del FBI... He aprendido... De Harvard... He aprendido... De Wharton... He aprendido... De Yale... He aprendido... De California... He aprendido... De Chicago... He aprendido... De todas las mejores... ¿Cuáles son... Lo que realmente nos da... Y que realmente nos permite... A nosotros... Obtener... Resultados... Porque quiero resultados... Eso es lo que... No... No es publicar... Resultados... Es lo que yo busco... ¿No? Entonces... Para buscar resultados... Ahí es lo que te hace... Hacer... ¿No? Este... Mejor y mejor... Medirte con algo... Medirte con resultados... Y... Obviamente... Vamos siempre a hablar... ¿Quieres aprender o aparentar? ¿A qué me refiero? A muchas veces... Los... Los diplomas son espectaculares... Y te... Y te prometen ese diploma... Pero en realidad... ¿Necesitas mostrar un diploma? ¿O necesitas aprender? Ser mejor... Piensen en eso... Piensen... Porque a lo mejor necesitas... Una mente que eres la chapa... ¿No te interesa... Ser mejor... Aprender? Bueno... Entonces... Uno ve... Pero si uno... Si uno quiere... Aprender... No es tan... Cuidado... Que no te lo... Que no te lo hagan tan fácil... ¿No? No está... No está... En el... No está en el certificado... Está en la preparación... Está en vos... Está en trabajar... En esa hoja de preparación... Está en... En seguir en eso... En seguir... En seguir buscando... Y mejorando... En cada uno de esos puntos... Ahí es cuando uno... Se hace... Mejor como negociador... ¿No? Tener un grupo... Tener un coach... Tener un coach... Que puedas ir... Porque muchas veces... ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Lo... Lo... Lo analizaba... Un profesor... Y muy buen negociador... Del MIT... Obviamente... Él no da cursos... Porque... Está... Está en la... En la parte práctica... Este... Hace todas las partes de mediación... Y él lo decía... Es muy difícil... Que en tu empresa... Tu superior... Puede hacerte... Eh... De coach... Muy difícil... ¿Por qué? Porque... No va a haber una comunicación... Abierta y sincera... Entre ambos... Me dice... No... Pero claro... Pero si es mi jefe... Y por eso mismo... Cuando uno está en una negociación... Va a haber un montón de problemas... Yo estoy negociando... Supongamos estoy negociando con Tomás... Va a haber un montón de problemas... Que hay... En este momento... Que yo tengo... Porque yo lo genere... Yo lo genere con Tomás... Y yo me voy a decir... Pero no... Pero como puede ser... Sí... Yo lo genere... ¿Y por qué no lo digo? Porque no lo quiero decir... Porque si se lo digo a mi jefe... Es distinto... Pero si viene Víctor... Y me dice... Víctor... Víctor es el coach... Es un coach de negociación... Entonces viene Víctor... Y... Y Víctor... Y yo hablo... Che Víctor... 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 No... No me ha... Respondido todavía... Oh... Qué raro... Che... Que no te haya respondido... Mostrame el email... Y se lo muestro... Pero... Y si... Y si mi jefe... Me dice... Che... Le mandé un email a Tomás... Mostrame... Y me dice... No... Si me pide que lo vea... Va a ver que lo mande tarde... Va a ver que esto... Va a ver que no le contesté... Va a ver que lo estoy diciendo... Che... Tomás... Perdóname que no hice esto... Perdóname que no hice esto... Perdóname que esto... Sí... Qué sé yo... Viste... Pero tengo... Al boludo de mi jefe... Que me está presionando... Para acoso... Así que... Dale... Tomás... Ponete en el teléfono... Tomás... No está interesado... Porque sabe que soy un despelote... O no... Entonces... Fíjate... ¿Quién es el mejor coach para mí? Víctor... O mi jefe... Eso... Profesor del MIT... Lawrenceville... Y eso tenemos que ver... Tenemos... Piensen en eso... Piensen en cómo uno trabaja... Y a veces... Si no tienes dinero para pagar un coach... Por lo menos... Mirá los videos... Fíjate... Mirá los videos... Estudia... Busca... Necesitas alternativas... Necesitas esto... Tenés VATNA... VATNA... Empieza alternativas... Estudia negociación... VATNA... Tenés el proceso... Tenés distintas cosas... Buscate ya... Aprendemos a ser mejores personas... Y no podemos aprender todo... En una tarde... Este es el único canal... En YouTube... Que habla... Única y exclusivamente... De negociación... Tenemos como casi... 12.000 personas... Que nos siguen... Y se pasan... Treinta y pico mil... Personas... Al mes... Hemos superado... Los 750.000... Videos... Visualizaciones... En el canal... Estamos llegando... Al millón de personas... Y eso... Todo esto se lo digo... Porque... Hay mucha gente... Que me decían... No... Que no... Que no lo... Que para qué vas a hacer eso... Que es muy específico... Que no podés... Que... Que esto... Que lo otro... Estamos... En España... Estamos en... Singapur... Gente de Singapur... Gente de Rusia... Obviamente... Acá a Estados Unidos... De México... Colombia... Venezuela... Argentina... Chile... Uruguay... De Panamá... Un gran cliente de Panamá... Un gran... Gran cliente... ¿No? Este... En África... Pero bueno... Todo... Gracias... A... El canal de YouTube... Así que los invito... Esto es... Cómo vamos a aprender... Y por qué estamos aprendiendo... Por qué estamos negociando... Sigamos cuestionándonos... No dejemos de cuestionarnos... ¿Para qué? Para saber lo que estamos haciendo... La mejor estrategia... No es... Decir que quiero ir allá... La mejor estrategia... Empieza... Sabiendo dónde estoy... Y determinándose dónde voy... La preparación nuestra... Es... La preparación nuestra... Es saber que esto... Entonces uno dice... Pero no estoy escuchándome... Bien... Puedo empezar a escuchar... Puedo empezar a escuchar... Más a mi marido... Más a mi mujer... Más a mis hijos... Puedo... No... No hablar tan autoritario... Puedo... Explicar... Puedo usar la palabra mágica... Por favor... Este... Disculpame... No me di cuenta... Puedo utilizar esas palabras mágicas... Que genere que el otro... Preste atención en mí... Pero gente... Un fuerte abrazo a todos... Gracias...